Yo trabajo de... Floreto Caninero Pico ajo en perejil En pintana de madera Bato Bato a marzo corto en pelo Yo trabajo de... Cocinero Sí, cocinera. No se recuerda. Con paciencia siempre espero. Los amo con cariño, que soy. Por cero. Por cero. Atención. En la puerta de mi escuela. En la puerta de mi escuela. O sea, no me gusta. ¿Y de quién es? Sí, cocinero. Bueno, tengo que ir a hacer que te sigan escuchando. Corre y corro para acabar el fuego. Y no me gusta. Y no me gusta. Y no me gusta. Y no me gusta. Hacemos silencio si los escuchamos a todos los chicos. Porque ellos estudiaron un brazito. Así que los escuchamos. Yo no me gusta. Pero no me gusta. Muy bien. Puedes pasar con la derecha. Mi jefe no es contra la derecha. Así. Sí. Silencio. No. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora escuchamos esto. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?